Y previo al inicio del año lectivo 2023, este lunes en el Colegio San Sebastián, ubicado en el Distrito 2 de Managua, inició con el arreglo, limpieza de aulas de clases, reparación de pupitres, pinturas, entre otras. Hay que destacar que para este ciclo 2023 en el colegio se inicia con una matrícula escolar de 2.600 alumnos en todas las modalidades, como preescolar, primaria, secundaria y educación a distancia los días sábados. Escuchemos. A nivel nacional estamos terminando hoy día con el EPI, fue una semana ardua donde los maestros estaban capacitándose, preparándose para iniciar este nuevo año lectivo 2023. Y estamos comenzando con la limpieza de las aulas, ambientación de las aulas, que los docentes de este colegio tienen la disposición, el carisma, para poderse quedar todo este tiempo y dedicarlo a la tarde.